La Secretaría de Salud de Nuevo León detectó dos brotes de COVID-19, uno en un asilo de ancianos y otro en una empresa. El titular de la dependencia, Manuel de la Oca Basos, detalló que en la casa de reposo de adultos mayores se tiene la confirmación de contagio en 11 de los 15 residentes y en uno de los cuatro empleados, por lo que todos serán trasladados a diversos hospitales para su adecuada atención médica. En torno del brote en la empresa, comentó que hasta el momento se tienen identificados a seis casos positivos. Un equipo de salud acudirá para ver si hay más pacientes infectados y hacer el acerco epidemiológico, además de que la empresa va a ser suspendida.